Buenos días hermanas y hermanos, nos unimos hoy en oración, como todos los días, para estar cinco minutos con el Espíritu Santo en el Cenáculo con María y los Apóstoles, para recibir también al Espíritu Santo como ellos en Pentecostés y para que nos ilumine en la comprensión y en hacer vida la Palabra. Lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ven Espíritu de Dios. Ven Paráclito Consolador. Ven, dulce huésped del alma. Ven Espíritu de paz. Ven Espíritu de amor. Ven Espíritu Creador. Ven Espíritu Divino. Ven Espíritu Santo para que todos tomemos conciencia de nuestra responsabilidad con los niños y jóvenes. El infierno ya existe como fosa en esta vida. No me escondas tu rostro. Igual que a los que bajan a la fosa a Salmo 143, 7. Es una bella y acertada interpretación del infierno. Infierno es descender a la fosa donde no hay belleza, verdad o justicia. Nada de llamas incesantes ni torturas encerrados en barriles, sino que el infierno es no tener acceso al rostro de Dios, no tener explicación alguna de las cosas que existen, vivir sin gozar lo más mínimo de la verdad y la belleza de las cosas. Imaginamos una vida sin conocer la verdad de las cosas y sin gozar de la belleza de todo lo que es admirable? Es a ellos a quienes Dios se esconde y ya no son buscados jamás por Dios y para quienes Dios se ha ocultado definitivamente, como a los que bajan a la fosa de donde no se sale. No hace falta alargarse en descripciones lóbregas de tormentos del infierno, como hacían los predicadores antiguos, pues ya es sumamente doloroso no tener la explicación de nada, como ocurre cuando no hay acceso a las llaves de lo divino. Por eso buscar a Dios es seguir las huellas de la verdad y engolfarse en todo lo que en el mundo hay de bello, que es mucho ciertamente y que será muchísimo más en el otro mundo. Y estar incapacitado para gozar lo más mínimo de la belleza es una condena inenarrable del espíritu humano. Al contrario, buscar la belleza en cualesquiera de sus formas, trabajar por saber la verdad que se encierra en el mundo o arrimar el hombro por cualquier cosa justa y por remediar el mal que sofoca a tantos seres es alejar el infierno de la vida humana y acorralar el infierno de la vida humana. Sirviendo la verdad, belleza y justicia estamos apagando el fuego del infierno en esta vida y en la otra pues el infierno para una vida humana es ser inaccesible a lo verdadero, justo y bello. Pero a la pregunta de don Antonio de si, imaginamos una vida sin conocer la verdad de las cosas y sin gozar de la belleza de todo lo que es admirable? Respondería en mi modesta opinión, que por desgracia si que hay gente que le importa un bledo la verdad de las cosas, solo le importa su verdad y la impone a los demás, de forma violenta si es necesario, véase la violencia contra la mujer, y le importa un rábano gozar de la belleza de todo lo que es admirable pues solo se preocupan de disfrutar. Disfrutar y disfrutar de la única manera que saben y que les enseña la sociedad. Son los adictos a la marcha nocturna música, porros, pastillas psicotrópicas, burundanga, cocaína, pastillas de uso en psiquiatría y heroína like. Todo esto aderezado de un buen negocio montado en zonas de ocio nocturno y grandes eventos, sexo a gogo, gogoos del sexo cada vez más abundantes, porque cuando alguien toma estas pócimas de la felicidad eterna, no se entera de nada y salen las pasiones más salvajes del ser humano, véase el que asesinó aún no se sabe a cuantas chicas que les administraba cocaína en la vagina, previa a aplicación de las pócimas correspondientes, para tener un control absoluto de la voluntad de la otra persona. Toda esta gente son muertos vivientes, tumbas andantes, que caminan en el mundo, no en el infierno, porque por lo que parece, hasta el rabo todo es toro, y nadie puede decir que de ahí no se puede salir, véase las chicas y chicos que se han rehabilitado de estas y otras heridas en la comunidad del cenáculo. El resto de los mortales no estamos exentos de culpa, porque cuando limpias las heridas de estas personas hay abusos sexuales por parte de familiares o entorno. Rechazo de los padres en forma de abandono. Pero lo más grave. Padres que cierran los ojos a lo que hacen sus hijos, solo se acuerdan de su vergüenza y se ponen la máscara correspondiente al momento, porque hacen falta muchas caretas, y sin darse cuenta dan la bendición a todo lo que hacen sus hijos. Aceptar relaciones homosexuales que terminarán en matrimonio y el correspondiente jolgorio de los familiares, animarlos al aborto por la vergüenza que supone. Pagarles las drogas. O como me decía una amiga, pagarle las prostitutas. Evidentemente esto no es buscar a Dios, es ir en dirección contraria y se necesita una careta muy gorda para continuar asistiendo a la iglesia para cumplir las apariencias, pero sin tener sensación que se hace algo mal aunque también me consta la impotencia de muchos padres, pero creada por las manos atadas por las apariencias. O las madres que ayudan a los hijos a esconder cadáveres para que no los condenen. Esto les deja de facto fuera de la iglesia que es como terminan. No hablemos de los abuelos que en estos momentos, los pobres, esclavizados por los hijos, pueden ser los únicos transmisores de la fe, pero los hijos no les dejan porque tienen a sus hijos enganchados desde la tierna infancia a una droga como es internet y los videojuegos para niños, que está llevando a crear adictos de por vida, y encima todos padres e hijos, están convencidos de que están haciendo las cosas bien. ¿Por qué será que los trabajadores de Silicon Valley han creado colegios donde está prohibido utilizar este tipo de tecnologías? Es que son adictivas y lo saben pero no lo dicen. Hace poco me ofrecieron un programa informático que permite hacer dibujos animados destinados a clases online y me decía claramente que estos dibujos animados se ha visto que son adictivos para padres e hijos y que me permitiría ganar muchos dólares de implantarlo o no. Así cuando los niños llegan a los 7 a 8 años empiezan a tener un consumo abusivo de pornografía dura, que pervierte las mentes de cerebros aún no maduros, de menores que no tienen referencias. Y si solo tienen esa referencia, es que eso es lo normal. De ahí la importancia de que las escuelas sean verdaderas escuelas de vida a. Pero no, los maestros enseñamos no educamos. Vamos lo contrario de maestros con tantos seguidores como Platón, Aristóteles, Jesús, que daban enseñanzas de vida y límites en valores. Los profesores actuales necesitan, como asignatura de formación continua diaria, escuchar las lecturas, Salmo, el Evangelio y comentario de este canal, como libro de texto, para aprender valores evangélicos, al menos en colegios cristianos, y en los públicos voluntariamente, para ser mínimamente referentes en valores para los niños jóvenes que tienen a su cargo. Pues son más importantes los valores que lo que se les enseña, de que sirve tener un ingeniero aeroespacial enganchado a las salas de juego y a la cocaína. Ambas formaciones, valores y conocimiento deben ir a la par. Como digo frecuentemente si padres, abuelos, familia, dejan que la cosa continúe así, es el propio diablo el que está educando a los hijos. Se necesita una contraofensiva para arrancárselos, y no es fácil, porque respetamos su libertad con lo que lo dejamos en manos del innombrable, o no la respetamos y somos tachados de represivos. Como decía una contraofensiva por parte de padres, familia, profesores, catequistas, centros de orientación familiar, COF, y párrocos que vayan desmontando todos los cantos de sirena de lo que ven niños y jóvenes en internet. Si se les enseña que hay otras formas de vivir y actuar, escuela de vida, uno puede optar entre elegir el mal que ve que lo destruye o el bien que le da la felicidad, véanse algunos testimonios de chicos en la comunidad del cenáculo, que son explicaciones light cuando uno conoce la verdadera realidad. Pero al menos puede elegir entre un límite y otro, ahí sí que depende de la libertad, pero aún así, hay que arrancarlo del mal si cae, como sea. Porque de aquellos polvos vienen estos lodos. Delincuencia. Venta del cuerpo de chicos y chicas por necesidad de consumo. Trapicheo de droga. Bandas juveniles. Crímenes por encargo. Violaciones. Y muertos, muchos muertos en la cuneta. Bueno esto es la realidad de nuestros jóvenes hoy, hay soluciones si participamos todos, pero si no queremos verlo, no les estamos ayudando en nada. Dejar de hacer es darle carta blanca al que quiere el mal, el inmombrable, que entonces los tiene atrapados y no los suelta. Y lo más gracioso, de lo que nadie habla, acaba atrapando a toda la familia. Que por cumplir con las apariencias toma la decisión de los brazos caídos. Espero que la iglesia sea un hospital de campaña que dé esperanza a esos padres desesperados, a esos padres que no va con ellos, a todos los que en un momento de su vida sufren esa lacra. Y como se deja correr, lleva a ver muchos matrimonios jóvenes totalmente enganchados a las pócimas con hijos a los que ya se las van suministrando, para que callen y no les molesten en formas de pócimas o de nuevas tecnologías. Perdón por la extensión, pero comenté que un día hablaría de los jóvenes. Por desgracia algunos padres confían en instituciones de la iglesia como el proyecto hombre que conozco, pero por desgracia, no cumplen los estatutos que lo rigen, sus actuaciones antievangélicas, guiadas por personas anticlericales y que buscan cuando hay plazas perfiles como los suyos, claramente activistas anticlericales en todos sus aspectos. Aunque lleven la careta ante las visitas de los obispos. Tratan a la oveja perdida como niños en situación carcelaría y con gran prepotencia, se dedican a recibir la subvención del nuevos aspirantes, y cuando me molesta uno o me da demasiados problemas, se le tira y entra otro con una nueva subvención, porque la lista de espera es larguísima, es decir sirve para pagar la nómina de los amiguetes de la misma forma de pensar. Bueno no desanimo más, aquí una pequeña pincelada. Pero les digo, hay esperanza. Dentro de la misma iglesia hay sacerdotes comprometidos con la oveja perdida. Parroquias con centros de orientación familiar que pueden orientar a los padres que se atreven a exponer su problema. Instituciones de la iglesia católica, como la comunidad cenáculo que son una escuela de vida. Y parroquias que les reintegran a su salida de la burbuja de la comunidad cenacolo, porque es entonces cuando son más vulnerables. Y para más INRI esta comunita cenacolo está en toda América, Florida y Alabama, México, Misión Niños, Costa Rica, Colombia, Perú, Argentina, Paraguay, Brasil, Misión Niños, Europa, Italia, Francia, España, Irlanda, Portugal, Austria, Bosnia, Polonia, en lugares marianos, África y Filipinas. Así padres animarse a exponer los problemas que tienen y olvidarse de las apariencias, que evidentemente llevan a problemas matrimoniales. A los familiares, especialmente abuelos que ven lo que hay, y amigos a hablarles de esperanza a los que conocéis con estos problemas y que pasa por la conversión de toda la familia. Y a los sacerdotes y diáconos, les digo que salgan a las periferias con laicos a por la oveja perdida y llévenla al hospital de campaña, y cuando estén hechos los primeros auxilios, remitir a lugares más especializados en enseñar valores en gotero con una vida evangélica del hora et labora. La solución de los problemas de niños y jóvenes es labor de toda la sociedad, en especial los cristianos y las instituciones y psiquiatras de conductas adictivas, sólo se dedican a dar subvenciones para la remisión a centros como el descrito que es de los mejores, como serán el resto, y sin subvención, y pagados a un precio desorbitado por los padres. Una ruina para ellos, para cubrir las apariencias. Ven Espíritu Santo para que todos tomemos conciencia de nuestra responsabilidad con los niños y jóvenes. Que seamos capaces de pedir ayuda sin importarnos el que dirán, pues no dirán nada, nos consolarán y que toda la iglesia se implique en la ayuda de la oveja perdida y lo trate como el buen samaritano. No hagamos como el fariseo y el levita. Ven Espíritu de Dios. Ven Paráclito Consolador. Ven, dulce huésped del alma. Ven Espíritu de paz. Ven Espíritu de amor. Ven Espíritu Creador. Ven Espíritu Divino. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas. Fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma. Descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas. Y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Aleluya. Y como siempre terminamos con un saludo a nuestra Madre la Virgen Santísima. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Amén. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo día. Amén.